y es que efectivamente me intentaron robar, me intentaron abrir el volkswagen gol es que si tenemos aquí muchas sospechas de la misma gente que trabaja aquí no quería quedarnos hasta cuidando cada carro, solamente cada carro porque nos han pegado aquí ha habido bebés que han pegado aquí ah hombre que se están a robar, sin contar la salida por eso si nunca se nos van a viajar ni nada si, nunca me esperé aquí en esta plaza, pues está muy en una zona bonita y todo no, y créeme que no haya pasado es que no se que el piensa, que el piensa yo me comunico contigo muy amable, muchas gracias gracias por nada, muchas gracias si, para que le movemos si viene todo esto como dice él, es un conjunto entre la chapa y el motorcito que él manda la señal a todos bueno, no digan ellos que no, que... si, ya me aguité más bueno, al menos no te va a salir tan caro como si te hubieran llevado el carro ah, si eso no crees estoy pensando así, ¿no? ¿no crees? positivo si, más positivo y bueno amigos, continuando con lo que me pasó en la semana la verdad es que me han pasado cosas bastante extrañas pero antes de continuar con el story time que les voy a contar y los videos que les voy a enseñar quiero mandarles saludos a las personas que me han apoyado en los últimos en vivos donando super chats saludos a Hot Wheel Sheeran Angelito Once Ricardo Sandoval Luis Ángel Rentería ¿quién será? jaja y a mi amigazo Isidro Alvarado amigos, muchas gracias por su apoyo ya saben que cada donación apoya a que este canal siga trabajando continuamos y les comparto esto que me sucedió yo iba caminando por la calle, fui a la farmacia y bueno últimamente el tráfico aquí en Aguascalientes está horrible, insoportable la verdad es que muchas veces prefiero mejor caminar ya de plano, ¿no? iba caminando y de pronto escucho que como que alguien anda discutiendo alguien anda, este, pues no sé, diciendo groserías, algo volteo pues por, por reacción, ¿no? por reacción natural del humano y estaba un güey así como que muy enojado y sabe que traía cargando no me acuerdo si una bolsa o algo y cruza la calle y yo cruzo la calle, ¿ok? empieza a decir algo así como de, no le entendí mucho pero fue así como de ya sé qué, pinche, con sus lentes y todo, así le parto a su madre y yo volteé y me reí porque muchas veces a la gente le arde que me ría que me burle de cierta manera, ¿no? entonces le hace, si le rompo su madre y yo traía unas bolsas porque traía medicinas, suero, agua y cosas que fui a comprar entonces traía las manos muy cargadas y mis lentitos, ¿no? entonces dije, ok, lo voy a dejar pasar, no, 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 no puedo darme el tiro ahorita, ¿no? ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes entonces fui a dejar las cosas y la verdad, amigos, la verdad, como me dice mi hermano te agarraron en tus 5 minutos y creo que es cierto, pues hay veces en las que andamos calientitos y cuando te pasan muchas cosas, pues peor, ¿no? se te acumula y quieres liberar la tensión eso suena mal no mames pero bueno, entonces dije, voy a regresar, voy a regresar a ver si hay muchos huevos me regresé, amigos, me regresé con ese huevo y pasó esto ¿qué me andabas diciendo, amigo? ajá, ajá esta cosa es real, hijo o sea, yo pensaba que te me quedabas viendo por coraje o rencor, ok me miras como una pinche basura, ¿cómo me miras, profundo? me imagino que me mirabas como una basura, ok yo eso pensé de ti para mí, ¿no? que me mirabas como una basura ¿y por qué piensas eso? estoy caminando normal por la calle ok, ok vamos a una cosa, con respeto me dijiste que me ibas a partir la mano ajá, ajá ok, me retracto, bro yo lo digo y lo sostengo con los huevos o sea, no te quieres pegar el tiro no ¿por qué no? ¿sabes por qué? ¿por qué? porque me retracto y siempre allí una disculpa yo llevaba buenas medicinas y no me regresaba, ¿eh? no quieres que me ponga rudo, ¿eh? ajá, no, no, no tú sabes de toda tu exposición tú sabes de toda tu exposición no, si ocupas algo vamos a quedar algo bueno, puedes ir por la calle diciéndole a la gente que le vas a romper la madre, ¿no? por eso yo le rompo su madre o me rompen la madre, bro está locote, Holmes guacha, guacha se lo van a fregar no tiene huevos ese no, va a empezar un pedo, Holmes ¿pero por qué estás ofendiendo a la gente y queriendo pelear? tú me miras con cara como de pobre pinche de cajón yo lo siento ¿así sientes tú? yo ni en cuenta ajá ¿será que sientes tú eso? un desprecio, bro ni en cuenta espérame un desprecio yo hacia la vida, bro tú no sabes para saberlo ni yo para contrarlo, bro yo voy a preciar un pedo de mi vida de huevos, Holmes yo me he rechazado por mi madre vale, verga, Holmes si yo en tu pobre casa me mandan a la verga aliviame, ese compatote tiene solución todo tiene solución ok, ok eh, disculpa tú no tienes ese problema yo no soy cría de culo tú no tienes ese problema que la niña es la única mujer espérame mi canalilla ya es un diálisis se une como que, bro ya está hasta la madre no, wey disculpa somos tres hermanos ni un culo se anima a darle el riñón, bro el mero mero no fuma droga no fuma nada, bro si eso es bueno, sabe anímese, compa espérame espérame llegas a tu pobre casa a tu pobre casa yo voy a operar rancho, bro dice mi canal le llamo a la presa mmm qué pinche centro de asesorias así me llamo mmm yo le doy el riñón porque por eso le dicen el diálisis sí, bro sí no, que tú eres cocaína y no marihuana bueno, que te vuelva a verga digo mi hermano no, cuando esté mal de los riñones te no mea menos de 20 minutos y yo meo y no me gusta la cerveza con respeto, eh claro mmm 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 dígame con alguien más morro dice bueno, Omar el mío, el de Sandro a sus órdenes no sé no, tú también sabes que te mereces alright, ajá, hasta ahí mmm dice la mera mera mi jefa, bro ahí fue cuando dije ok ahora todo tiene más sentido, no entiendo un poquito más la razón de sus acciones y de su actitud hacia la vida es una persona que le ha pasado mal le han pasado muchas cosas ha crecido en un ambiente muy feo y pues se siente ya pisoteado y humillado por la vida tiene un complejo en el cual pues se siente a la defensiva, no que todos lo quieren humillar o atacar y fíjense amigos un dato bien curioso yo en la secu supuestamente en primer año tenía muchos güeyes que me querían madrear que porque era bien creído yo y que siempre iba caminando como muy acá muy mamón que me creía mucho decían pero ya después me conocían y se dan cuenta que soy un pan de dios se hacían mis compas y me decían no al principio tú me caías mal güey te quería madrear ya chinga ¿por qué? pues no sé güey te veía caminando y como que muy mamón muy creído entonces a lo mejor tengo la cara de serio siempre voy con cara de huele pedo pero realmente voy pensando en videojuegos de Mario Bros y arcoiris entonces no se dejen llevar por la cara de una persona mire bro yo ya me tengo que ir pero alivianese alivianese ánimo con todo respeto con todo respeto yo miré mono con risetas bro la neta yo miré mono con risetas entonces llega me gana el voto y le dice mi jefa que puto pues te lo puedo patroja cuidatelo a.. que culo a cuero tengo un saludo bro alivianese bro te le ganas ya espérame mi hermano lo hago pas de droga ni la la de co mi mamá que culo porque lo ha dado a mi cabrón E incluso como vieron lo quise ayudar, saque monedas y el empezó a llorar más fuerte, como que le dio sentimiento el hecho de que yo sacara las monedas para apoyarlo, en realidad lo quería ayudar de corazón porque pues dije ok entiendo las cosas y me hizo también cambiar un poco el chip de mi parte pero al tiro güey, cuídese hermano, que esté bien bro, no cuídese nada más, imagínese que hay un güey bien malando que le pica y ahí valió madre todo su esfuerzo o qué yo sé bro, cuídese, cuídese pues así estuvo el pedo amigos, la verdad es que fue una experiencia bastante rara, yo al principio iba pues en modo pelea, en modo ataque y a fin de cuentas creo que de todas las personas en el mundo nosotros podemos aprender total que después me puse a reflexionar y dije wow, que tal si los mensajes universales existen, que tal si es una señal no sé de Dios, de la vida, del universo que me quiere decir Hugo tranquilo yo sé que estás en una pequeña mala racha, yo sé que no te ha ido de lo mejor ah, porque miren, se me cayó el celular de la azotea, entonces tengo esta rayota acá que me estorba para cualquier cosa la verdad es que pues si es una batalladera usar el celular así para poder ver las cosas batallo mucho y a veces hay mensajes que no entiendo entonces pues es otra lata amigos, otro problema diría el compa de hojalatería y pintura, por lo menos funciona, al menos no dejó de funcionar o al menos no me lo robaron, eso también estaría muy feo, pero bueno me han pasado cosas muy feas, pero estuve analizando, estuve pensando mucho sobre esa discusión que tuve con ese señor al azar con ese güey errando, él incluso se quiebra amigos y me estaba contando él entre lo que podía estaba platicando que tenía muchos pedos, muchos pedos familiares graves, cosas de verdad graves amigos, de salud ustedes saben que eso ya es más delicado y no depende de ti el poder solucionar esos problemas no se soluciona trabajando, ahora sí que no hay de otra ¿no? y él me contaba cosas muy graves como lo pudieron escuchar y fue cuando reflexioné bueno, a lo mejor es una señal de la vida que te dice Hugo, hay cosas peores, a ti te va bien, estás bendecido la verdad es que tienes muchas cosas hermosas en tu vida, por qué vivir y por qué echarle ganas así es que bueno, me sentí afortunado, la verdad, bendecido y pues bueno, comprendí al señor incluso hasta le dije, échele ganas güey, ustedes vieron, échele ganas don, no se me caiga qué más le decía, o sea, a fin de cuentas yo sí estaba molesto y quería darle la lección como ustedes vieron, de que no porque te esté llevando la fregada vas a tratar mal a la gente pero bueno, ustedes qué piensan amigos, ustedes qué piensan de esta señal de la vida yo pensé eso, yo pensé, este señor es una señal para darme una lección en la vida de valorar las cosas y de no renegar tanto de lo que me pasa quizás no vivimos en una película, quizás no vivimos en un cuento de hadas y sí, insisto, puedes aprender de todas las personas, pero ojo, ojo al día siguiente de la pelea o discusión que tuve con ese señor fui a comprar unas gorditas por ahí, por las mismas calles por las que ocurrió el incidente y yo estaba en el celular y de reojo lo veo estaba vestido igual que el día de la discusión y iba igual, y yo me hice menso, dije, me voy a quedar en el celular y él estaba en la calle de enfrente, ¿no? entonces las de las gorditas dijeron, ¿qué dijo? ay, sabe, ese señor me dice, y no alcancé a escuchar pero que siempre se la raya eran dos mujeres y la otra mujer confirmó, siempre se la raya y la otra, sí, y está, está loco el güey la otra vez en la esquina le pusieron unos putazos y yo, ¡ah! no más o sea, sí se lo han chingado al güey y se la raya a la gente que va pasando se siente muy fregón entonces, aquí la verdadera moraleja no es nada del otro mundo amigos, no se droguen no se vuelvan alcohólicos controlen su vida, amigos aléjense de las cosas malas, de las malas sustancias la verdad es que esto solo te trae cosas malas ese señor se la pasa haciendo el ridículo se ve pésimo y ustedes ya lo oyeron lo golpean ponle que cada tercer día un güey le ponga sus putazos amigos, yo tristemente he conocido mucha gente que vivió una vida difícil, que le tocaron situaciones bastante fuertes y crecer en un ambiente nada favorable y lejos de volverse personas de problema, personas de vicio se superan a sí mismos y se vuelven triunfadores así es que depende muchísimo de uno mismo, amigos no se dejen caer vayan por el buen camino y va a llegar el momento en el que como yo le dije en el video de la pelea ¿qué tal si yo soy un güey malandro? y te filereo filereo ay, ¿qué onda? se acabó tu vida y todo lo que bueno, no sé, al parecer él no valora su vida y ya está hasta la madre pero todo lo que luchaste, todo lo que batallaste y todo lo que has vivido para nada así es que amigos, aléjense de todas las sustancias malas de las malas influencias o terminarán siendo pues atacados y golpeados frecuentemente ahora amigos, también es muy importante que aprendan de lo que yo hice porque yo no fui el bueno yo no fui el que hizo las cosas bien el perfecto en absoluto no, eh la verdad es que lo que yo también hice estuvo mal, amigos por ejemplo, imagínense que yo me hubiera enfrentado a él como era de de barrio Holmes me sacaba un filero y eso terminaba mal o después me traía a su barrio y me destruían pintas nuestra pared, yo te pinto las nalgas ¿por qué no quieres fregar la ranfla, baboso? ¡Cállate, chingada! ¡Cállate, chingada! ¡Cállate, chingada! o me perseguía y no sé, terminaba mal la verdad es que uno nunca sabe con quién se mete amigos tengan mucho cuidado con eso no se confíen no busquen conflictos donde no es necesario, ¿verdad? obviamente, la verdad yo lo que sí les digo es nunca se dejen defiéndanse, claro pero, pues, si no es necesario ignoren las cosas como ya lo hice posteriormente ahora, amigos han pasado como semana y media más o menos desde lo ocurrido y, pues, bueno yo iba caminando nuevamente por la calle feliz de la vida y, pues, bueno sucede que volteo de reojo y, por fin con una ropa diferente porque sí lo he visto varias veces y siempre trae una playera roja estaba ahí él caminando nos íbamos a juntar o sea, yo iba derecho y él iba a incorporarse a la calle donde yo iba caminando y yo lo volteo a ver de reojo y lo que me dice yo pensé que me iba a saludar en buena onda agradecerme porque le di monedas pero no lo que me dice es hey, yo qué pedo, man what's your problem, Holmes? así me dijo y hubo se le olvidó todo se le borró cassette se le olvidó lo que pasamos juntos ¿cómo es posible que no me quiera? y bueno seguí caminando lo ignoré porque dije qué estupidez es esta no le voy a prestar atención no vale la pena ya ya sé cuál es su problema lo ignoré y seguí caminando pero él estaba vestido súper gracioso acá como un personaje de GTA San Andreas o bien yo creo que él se siente en una película que se llama Sangre por Sangre yo creo que él se siente uno de esos personajes Holmes what's up Holmes entonces pues bueno ya traía su palacate y todo él andaba en modo cholo entonces yo creo esa es la fase 2 esa es más peligroso y decidí no meterme con él seguí caminando y lo grabé un poco de lejos para que vean cómo iba vestido pero pues bueno amigos sin remedio y pues ahora sí que qué se le va a hacer pero pues obviamente no voy a ser una persona tan paciente como para si de verdad llega a molestarme de una manera gravemente o hacer algo peor pues obviamente no me voy a aguantar como toda persona yo creo que lo ideal ahí sería llamarle a una patrulla a la policía para que ya no vuelva a andar por esos barrios porque yo paso por ahí muy seguido y fíjense la neta es raro porque el otro día lo escuché hablando con una adulta joven y ella iba con su uniforme de su trabajo como que iba a trabajar y el güey como que le andaba sacando plática y la mujer le contestaba alegremente hasta se reía me acuerdo que le dijo entonces cuánto le sobró qué qué hizo con su dinero y el güey con su voz rasposa pues me sobraron nomás 30 baros para mi coñac jajaja y ella se rió entonces como de güey por qué me la hace de pedo a mí no sé si le caigo mal o tiene algún problema conmigo el homes no sé si vamos a terminar en tiro homes jajaja pero pues bueno ya lo saben amigos así es mi anécdota así es mi vida qué le vamos a hacer amigos qué loco video la verdad es que pasaron muchas muchas cosas yo sigo ya con ánimo y me siento mejor me siento feliz me siento vivo así es que no hay nada mejor que eso yo los invito a que siempre sean positivos también que le echen ganas y que no se agüiten por cosas que no están en sus manos así es que amigos échenle muchas ganas denle like a este video comenten por favor yo creo que hay muchas cosas que pueden comentar al respecto de toda esta aventura suscríbanse si no se han suscrito y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!